Hoy desde las 5 hasta las 7 de la mañana estuvo sin servicio la estación Bello del Metro por incidente con una persona en la vía férrea. Carlos Ignacio, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. La línea A funcionó por dos horas entre Madera y La Estrella, lo que generó un represamiento de usuarios en la zona norte de Medellín. Así llegó a estar la estación Madera y sus alrededores. Un asunto perjudicial y peor aún, en hora pico, para quienes se dirigían a sus trabajos. No, ya avise correspondientemente a las entidades que voy tarde. Pues en Metrocable me demoró media hora llegando a la estación Universidad y en este momento llevo una hora. Las filas para ingresar eran muy largas y los que aguardaban por el tren en la plataforma tuvieron que esperar más de lo habitual, porque también hubo retraso en las frecuencias. Desde el metro se activaron planes eventuales ante el incidente con la persona en la vía férrea. Esto es algo que, insisto, se nos sale a nosotros de las manos porque los procedimientos de fiscalía tienen unos tiempos específicos. Y nosotros lo que logramos es con el área metropolitana y con los transportadores privados eventualmente mover algunas rutas de sus destinos habituales. Con el pasar de los minutos fluía un poco más la movilidad. Algunos, por los antecedentes de las fallas técnicas ocurridas en el metro, decidieron salir más temprano de sus casas. Gracias a Dios a las nueve de entro. Me gusta salir con tiempo porque pasa este tipo de situaciones, entonces es mejor evitar. El servicio habitual en la línea A, desde Nikia hasta La Estrella, se restableció a las 6 y 56 de la mañana.